¿Consideráis que el PP puede adquirir fuerza de cara a la investidura con toda la que se está organizando con todo este asunto de la amnistía? Bueno, ellos por lo menos están confiando un poco en que esto sea así. El PP recibe como una suerte de impulso el nuevo giro discursivo de Pedro Sánchez desde Nueva York, que allanó el pasado miércoles el camino para abrir paso a un horizonte en el que la amnistía a los líderes independentistas sea una realidad. Los populares tomaron con cierto asombro la comunicación del presidente del gobierno en el que rechazaba la vía judicial contra Carles Puigdemont, todo en vías de la negociación de su investidura. Claro, ver al presidente del gobierno, que es yo creo las imágenes que no hemos dejado ver a lo largo de toda la semana. No, porque es un prófugo, es que yo voy a traerlo a España y yo voy a juzgar a Puigdemont. Y ahora ves que nunca tendría que haberse judicializado, parece que estamos de cachondeo. ¿Qué opinas César? ¿El PP crees que puede hinchar pecho, puede sacar ventaja con toda la que se está organizando en el país, con este proceso de la amnistía que muchos damos más seguros como que en España es de noche en estos momentos? Pues soy poco optimista, la verdad es que insuficientemente sacará pecho. Creo que el problema no es la extrema izquierda, ni la extrema derecha, es el extremo centro. Este pan sin sal que está quedando un poco los partidos del centro, se queda un poquito muy cortito para lo que estamos viviendo. Desde el punto de vista no creo que dan suficiente fuerza como para trasladar. O sea, yo noto que la izquierda da cinco palos a la izquierda y la derecha se queda un poquito a la derecha. Pasan años y estamos siendo una ultra, ultra, ultra izquierda y el centro está muy variado. Así que creo que no, las respuestas ya no. Para la investidura yo creo que no, porque ya tienen todos los cromos vendidos, mejor dicho que no los consiguen. Si hubiera repetición electoral porque se pasan de frenada los independentistas y piden demasiado, yo creo que hay mucha gente cabreada con la hipótesis de una amnistía que cabrea muchísima gente y habrá que ver en la hipótesis de repetición electoral, si ya te queda claro que quién propone una amnistía y quién no, los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar, eso es así. Yo creo que hay un enorme desconcierto. En la última vez que yo estuve aquí contigo, recordó que decíamos, vamos a ver qué tipo de ley traen, porque todos estamos hablando de hipótesis. Es verdad que ese calentamiento de la opinión pública, trocito a trocito, voy diciendo cositas cada vez más, mosquea un montón y queremos saber de una maldita vez qué narices les han prometido. Porque a mí, ¿sabes la opinión que yo tengo con esta coña de la amnistía? No es que no me gusta un pelo, pero fíjate lo que te voy a decir. En el peor de los casos, no me importaría nada si fuera a cambio de que se acabó el independentismo, se acabó estar continuamente dando la matraca, se acabó estar amenazando y chantajeando todo el día con que me debes miles de millones. Si valiera para algo, todavía. Pero es que al día siguiente de dar la amnistía, están diciendo que la independencia, que me debes 150 mil millones, o sea, no valdría para nada. Entonces ya es el colmo. Si valiera para algo, dices, bueno. Bueno, yo creo que lo que hay que ver es, primero, cuál es la confianza que despierta un presidente del gobierno como Pedro Sánchez y como el Partido Socialista, que un día dice que Junts o ERC han cometido un delito de rebelión y al día siguiente, si les interesa, cambian de opinión. ¿Qué confianza da eso? A mí cero. Segundo, ¿qué confianza da EH Bildu, que tiene sentencia en firma del Supremo, como parte integrante de la estrategia de ETA? Aunque luego el Tribunal Constitucional derogó esa sentencia. Pero no porque no fuesen ciertas las pruebas que presentó la Guardia Civil, sino por otras historias políticas. ¿Qué confianza puede dar un terrorista? A mí, ninguna. ¿Qué seguridad puede dar Junts, que ha malversado fondos públicos y sin embargo no está dando las cuentas? Para mí, cero. Ahora, ¿el votante socialista realmente le llegan esas noticias para poder valorarlo y cambiar el voto? Pues los medios de comunicación masivos, desgraciadamente, no dicen lo que está pasando. ¿No crees que hay un votante de izquierdas que haga lo que haga? ¿Va a votar a la izquierda aunque mantenga a su madre para que no gobierne a la derecha? ¿No hay una facción de votantes de izquierdas? Porque si nos ponemos hace cinco años lo que ha hecho Sánchez era inconcebible, ya ha hecho cosas locas. Y hay gente que le sigue votando. Hay gente que vota al PSOE una vez y otras veces al PP. Hay gente indecisa y que... Hay gente que vota al PSOE una vez y otras veces al PSOE una vez y otras veces al PSOE una vez y otras veces al PSOE. Gracias.